En este momento se construye una protección de enrocado entre La Palma y el sector de Platanillo aquí en Pérez Celedón. Estas obras se realizan en la Ruta Nacional 243, que es la ruta que comunica Pérez Celedón con Dominical, específicamente en la zona de La Palma, a poco más de 6 kilómetros de San Isidro del General en Pérez Celedón. Esta estabilización de la lateral de la ruta consiste en la construcción de un enrocado en la margen izquierda de este sector, o sea, sentido San Isidro-Costanera. Las cuadrillas trabajan en horario diurno, desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, siempre que el clima así lo permita. Por seguridad de los trabajadores, las obras, equipo y de los mismos usuarios, se maneja el tránsito con un paso regulado debidamente señalizado. La inversión en esta protección de la Ruta 243 es de 15 millones de colones. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de Conavi, encargada de las obras, agradeció a los vecinos y usuarios la paciencia mientras mejoran estas vías.